La conocí una tarde con su guitarra cazaba boleros Tenía puesto un jean y una rosita amarilla en el pelo ¿Qué vas a hacer? me pregunto sonriendo Lo que tú quieras respondí, fuimos al mar y mojamos los sueños Guiñé mis ojos y un delfín pintó una ola rizada en su pecho Luego reí y rompimos el hielo Nos mordimos los dedos Como viola en un solo de hielo Eres como una hormiguita que me besa y me pica Que recorre mi espalda y se acuesta en mi barba Estudia geografía Eres como un trapecista que atraviesa mi lengua Y tu circo de flores me carga y me suelta Perdiendo la cuenta Perdiendo la cuenta Eres Y tuve ganas de llorar Pero tan solo en mi ojo derecho Ella hablaba de la luna y de Chopin Y yo tocaba el preludio de un beso Luego reí y rompimos el hielo Y rompimos el hielo Nos mordimos los dedos Nos mordimos los dedos Como viola en un solo de hielo Eres como una hormiguita que me besa y me pica Que recorre mi espalda y se acuesta en mi barba Estudia geografía Eres como un trapecista que atraviesa mi lengua Y tu circo de flores me carga y me suelta Perdiendo la cuenta Perdiendo la cuenta Eres